Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con pues mucha información respecto a todo el caso que todo mundo ha estado siguiendo en esta semana que es el tema de eh J de Pantoja, Kimberly Loaiza, y Lisbeth Rodríguez que nuevamente están metidos en una polémica pues bastante importante. Eh en esta semana pues hemos visto todo lo que ha estado pasando eh Juan anuncia en su Twitter que posiblemente vayan a estar rondando fotografías y conversaciones que tuvo en algún momento con con Kimberly Loaiza eh Azorrito Youtubero le mandan un correo electrónico donde le dicen que ese video va a ser publicado a antes de que termine el año casi todo mundo va a tener ese dichoso video o esas dichosas fotos o esas dichosas conversaciones a lo cual pues eh prende el foco rojo para J de Pantoja eh J de Pantoja en Twitter eh señala a una sola persona que posiblemente sea la que se va a encargar de publicar toda esa información eh la señalada o la básicamente a la que le están tirando el muerto es a la señorita Lisbeth Rodríguez que es la que en su momento en la polémica pasada de J de Pantoja eh fue la que se encargó de publicar aquellos dichosos videos Lisbeth Rodríguez en aquel momento dijo que lo hizo simplemente porque a ella la estaban atacando también eh este J de Pantoja y fue la única forma en la que ella pudo no sé una forma de desquitarse de de J de Pantoja para demostrar que él pues no es una blanca paloma algo que ya todo mundo sabe ahora este la situación está un poquito más complicada porque ahora hay hay una tercera persona que creo que no tiene nada que ver que es Kimberly Loaiza o sea el la bronca o el pleito es entre eh Pantoja y Lisbeth Rodríguez pero eh gracias a ese pleito de J de Pantoja con Lisbeth eh está saliendo ensuciada básicamente Kimberly Loaiza porque ahora ella es la que a la que están señalando de que van a publicar ciertas cosas bastante privadas de ella ¿No? Existe supuestamente un video y existe también unas fotografías. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en las redes sociales de estos de estos personajes? Lisbeth Rodríguez la verdad en este tweet sí se vio bastante bastante hipócrita la verdad en un tweet que puso amigos tanto para hombres como para mujeres es horrible que filtren algo privado tuyo a muchos les ha pasado por a muchos les ha pasado por eso no confíen no se dejen grabar más vale prevenir que lamentar seamos empáticos y no tenemos algo tan serio a y no tomemos algo tan serio a burla este tweet la verdad pues obviamente le cayó muchísimo hate a Lisbeth Rodríguez porque pues era obvio que pues aquí se está viendo muy hipócrita lo tengo que reconocer se está viendo muy hipócrita porque ella fue la que básicamente este publicó este los videos de J de Pantoja en su momento ¿No? Sí la verdad sí metió un poquito la pata Lisbeth Rodríguez después este J de Pantoja en le responde a ese tweet de este de Lisbeth Rodríguez y le dice lo siguiente estos videos que ven aquí son mis videos íntimos Lisbeth se los mandó aquí minutos antes de que salieran por todas partes eso es cierto hay que recordar que Lisbeth Rodríguez advirtió y dijo que iba a mandarle esos videos aquí me lo hice y fue por ella que realmente se regó todo el chismerío ¿No? Dice minutos antes de que salieran por todas partes ¿Por qué si no fue Lisbeth quien los filtró los tenía ella en su poder? Muy buena pregunta muy buena yo digo que sí fue Lisbeth en aquel momento ¿No? Lisbeth le hizo llegar esos videos aquí y pues una vez que se los hizo llegar a ella pues publicaron por todas partes por esa razón a Lisbeth le cayó un montón de hate en ese tuit que puso donde diciendo que ahí de que no deben publicar cosas privadas así sea de un hombre o de una mujer y J de Pantoja continuó en su Twitter diciéndole o sea intentando hacer entender a la gente o abrirle los ojos a la gente de que entiendan que Lisbeth Rodríguez es capaz de hacer esto y mucho más aunque Lisbeth dice ella que pues en este momento no ha publicado nada nada en lo absoluto ahora pasemos a lo más a lo más importante o creo que es lo más delicado de la situación del asunto el video de Kim Loaiza no sé si ustedes vieron eh mi video que subí el día de ayer me parece o antier creo que ayer creo fue eh al final del video de hecho yo corté rápidamente el video porque yo no había revisado mi correo electrónico y resulta que en mi correo electrónico me había llegado un video de supuestamente el video de Kim Loaiza me fui a ver el correo electrónico y sí efectivamente me mandaron un video eh que no lo sé realmente no lo sé no 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 sé no o sea yo digo que no es yo digo que no es eh me quise esperar para ver si alguien más por ahí iba a hablar del tema iba a decir mira me mandaron el video mira yo tengo el video o ya vieron que en Twitter normalmente salen ese tipo de videos o sea aparecen ahí y vino un seguidor y me dice oye ya viste que en Twitter ya publicaron el video de Kim Loaiza yo me quedé con así como que no puede ser o sea yo que yo sepa ese video no ha salido eh o fotografías no han salido ¿no? Me dice no si mira búscalo incluso en el buscador también puedes encontrarlo yo así de que what the fuck me fui a buscar en Twitter si encontraba ese video y no no lo encontré o no busqué bien no lo sé o ya lo borraron no tengo ni idea aunque también por ahí estuve viendo algunos videos de algunas personas que han estado diciendo que publicaron el video de Kim pero el video es fake es una persona totalmente diferente a Kim Loaiza y que no se le parece en lo absoluto bueno pasando el día de ayer me mandan otro link a otro video a una página y ahí me encontré con un con un con un video que yo me niego a me niego me niego me niego a a pensar que es Kim Loaiza me niego si puedo decir que se le parece muchísimo la chica que aparece en ese video lo puedo decir si se le parece mucho que que estoy así como que entre un conflicto de decir si es o no es pero también digo ha habido muchos casos de youtubers o personas famosas que les suben videos de este tipo y son personas que se le parecen un montón se le parecen muchísimo 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 y el video lo encontré en una página de estas no ahí o sea me mandaron el link y me manda esa página en la cual puedes encontrar muchísimos videos de este estilo ya más o menos sabrán en qué página a qué página me refiero no bueno ahí está el video lo tienen titulado con el tema de Kimberly Loaiza pero así de manera muy despectiva de manera muy grosera y y lo ves el video y y sí o sea sí 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 se le parece mucho incluso habla y cuando habla se le parece también mucho a la voz eso es lo que a mí me me sacó me generó un conflicto de decir es o no es pero yo quiero quiero pensar que no es yo yo quiero en mi cabeza quiero meterme la idea de que no es porque si es pues entonces eso quiere decir que el video ya está en internet ya está publicado ya básicamente lo va a poder encontrar cualquier persona está con una persona en el video obviamente está con una persona no sé quién sea no sé si sea Juan no lo sé realmente no lo sé pero este yo obviamente ni me pida en el video ni nada porque yo no lo no lo voy a compartir obviamente simplemente les estoy comentando algo que a mí me mandaron algo que yo vi algo que ya también muchísima gente ya vio porque hay gente que se está dedicando a buscar y a buscar y a buscar y hay muchos habrán encontrado ese dichoso el video repito yo digo que no es yo digo que no es y espero que no sea pero en fin no no se no busquen el video porque realmente no tiene mucho caso no tiene mucho sentido que se pongan a buscar el video yo sé que el morbo es muy cañón y muchos de ustedes se van a alargar a buscar a ver si lo pueden encontrar espero que no lo puedan encontrar pero por y aparte que ya hay muchísima gente reportando el video eso sí me lo vi y si veo que hay mucha gente ya reportando el video en esa página para que lo puedan bajar a pesar de que no es digo a pesar de que yo quiero hacerme la idea de que no es yo sé que ha de ser un fake ha de ser una persona que se le parece muchísimo a ella y ya está se acabó punto todo lo que está surgiendo en este momento todo está en el twitter de J de Pantoja él sigue publicando cosas del tema de lo que le pasó a él en su momento para dar a entender a la gente hoy en día o que la gente entienda de que todo esto que está pasando en este momento básicamente es Lisbeth Rodríguez la que también está de todo detrás de todo esto yo creo que sí quedó bastante bastante molesto con Lisbeth y por esta razón bueno bueno con justa razón no quedó molesto con Lisbeth Rodríguez porque pues ella básicamente publicó aquellos videos y más que nada más que nada por aquella captura de pantalla que sacaron de que Lisbeth en la computadora de Lisbeth existe una carpeta con información de este J de Pantoja y Kimberly Loaiza por esa razón es que está J de Pantoja no quita el dedo de renglón de que si llegas a pasar algo así la responsable directa sería Lisbeth Rodríguez pero tú qué opinas aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión de toda esta polémica con J de Pantoja y Kimberly Loaiza en fin chicos yo con esto me despido muchísimas gracias por haber visto el vídeo ya saben ustedes si el vídeo te gustó compártelo con todos tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma ya si sale algo más delicado o un poquito más fuerte ya saben que aquí les voy a mantener informado de absolutamente todo y si tú tienes alguna información también que quieras enviarme no dudes en mandármela por este mi instagram o este por mi twitter arroba el salseo de fran nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente